La Fiscalía de Puebla informó resultados en investigaciones en las que los niños y niñas poblanas han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya que en lo que va del año se tiene registrado 1.783 padres que han cometido delitos contra sus propios hijos. Tal es el caso de la pequeña Daniela, que fue localizada muerta en un domicilio de la Colonia Granjas de San Isidro, en Puebla, el pasado mes de octubre de este año. La Fiscalía esclareció que Juan N., Ana N., Marcos N., Arios Delín N., abuelos y padre y madrastra, fueron quienes privaron de la libertad a la niña Daniela. Les queremos compartir información acerca de delitos cometidos contra menores de edad en el estado de Puebla. Y en este año, de enero a octubre, tenemos ya un total de 4.186, es decir, una tendencia similar. En la siguiente lámina, si me hacen favor, les mostramos cuáles son los municipios de mayor incidencia de hechos con apariencia de delito contra menores de edad. El municipio de Puebla, como acontece en el universo general de los delitos, de los que tomamos conocimiento, tenemos la gran mayoría con 3.313 casos en todo este periodo. En rueda de prensa, el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, detalló e informó que la pequeña Daniela, de tan solo seis años, lamentablemente murió a causa de las golpizas constantes que le propinaban sus familiares al interior de su casa. Los cinco implicados quedaron detenidos por crímenes de cohecho, resistencia de particulares, ataques peligrosos y usurpación de funciones, además de que este caso se llevará a cabo por autoridades como feminicidio, pues también se comprobó que la pequeña fue víctima de agresiones sexuales. Con información de Mariana Bautista para Canal 6 Indira Olan.